Un trabajador de la construcción perdió la vida cuando una parte de una grúa se desplomó sobre un puente que cruza el río New en el centro de Fort Lauderdale. El incidente ocurrió el jueves por la tarde en el puente de la tercera avenida sureste y lamentablemente una persona falleció como resultado. Según los socorristas, el operador de la grúa estaba en el proceso de elevar la pieza hasta la cima de un edificio cercano en construcción con la intención de colocarla en un andamio cuando ocurrió el colapso. El jefe de bomberos de Fort Lauderdale, Stephen Golan, informó en una conferencia de prensa que uno de los trabajadores cayó junto con la carga que había sido retirada del edificio y sufrió lesiones fatales. Testigos presenciaron la escena y vieron a personas corriendo hacia uno de los vehículos afectados. Un video capturado por un teléfono celular muestra a una mujer saliendo cojeando del automóvil en el que la grúa aterrizó. Y en otras noticias, trágicamente el esposo de la presidenta del Senado de Florida falleció tras caer mientras la pareja realizaba una excursión en Utah. John Passidomo, de 72 años, era abogado, exconsejal y vicealcalde de Naples. Él y la presidenta del Senado, Caitlin Passidomo, estaban visitando parques nacionales durante sus vacaciones. Su viaje para explorar varios parques nacionales en Utah fue una de las muchas aventuras que vivieron juntos durante cinco décadas. El fatídico accidente ocurrió en el Parque Nacional Bryce Canyon, donde John Passidomo sufrió lesiones en la cabeza y otras partes del cuerpo tras la caída. Al día siguiente, la familia recibió la devastadora noticia de que no sobreviviría. El siguiente segmento es presentado por Aprende Inglés en 34 escuelas del Distrito Escolar del Condado Palm Beach. Llámano 561-649-6010 o visita AprendePVC.com. Y en actividades, este sábado 6 de abril llega la fiesta de primavera de 1 a 4 de la tarde en 1427 South Congress Avenue. Disfruta de una tarde llena de música, comida, rifas y lo más importante, servicios de salud para toda la familia. Organizado por Hispanic Human Resources Council del Condado Palm Beach y Visión Latina, el show de nuestro compañero Abraham II de la primera 104.1 FM. Fiesta de primavera, sábado 6 de abril de 1 a 4 de la tarde en 1427 South Congress Avenue. El anterior programa fue presentado por Aprende Inglés en 34 escuelas del Distrito Escolar del Condado Palm Beach. Llámano 561-649-6010 o visita AprendePVC.com.